que te ofrecen en Estados Unidos, ya que cruzando los últimos años y también los primeros, si es que tienes un buen nivel profesional, puedes hacer pasantías laborales en muchas marcas muy importantes y reconocidas mundialmente. En Education USA puedes tener la posibilidad de conectarte no sólo con un advisor que te va a guiar en todos los pasos, sino también con muchos otros estudiantes que están pasando por el mismo proceso que tú. Hay más de 400 centros y oficinas de Education USA en el mundo, sin embargo en Perú encontramos aproximadamente 10, distribuidas en varias ciudades del país, pero si es que en tu ciudad no hay una oficina, no te preocupes, porque puedes comunicarte por Skype, por Facebook, por email o incluso por WhatsApp, y así no vas a tener que esperar mucho tiempo para poder resolver tus dudas. Y bueno, ¿qué viene a ser lo más importante en un proceso como este? Yo considero que lo esencial es una investigación muy...